Más de mi ventana Es lo que eres mi amor Me leo estrellas en mi cielo Estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días Pero en el anochecer Quiero que no sean sueños Que en verdad yo siento dueño Y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Perfecta bebé Para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé Yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos Baby me pongo travieso Es que ese es el proceso Perfecta confieso Pero eres más que eso ma' Tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi cora ¿Dónde vas a estar? Por toda la vida corazón También de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora Vas a estar un montón Lo sabes Lo sabes mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Bella es interior De eso se trata el amor No existe la perfección Y si lo es pues eres tú baby Y si lo es pues eres tú baby Por eso quiero más de ti Llámate a ti baby Que te lo mereces Te amo tanto Y eso Que en unos meses me fleche Toda la suerte si me leche Si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar en mi cora ¿Dónde vas a estar? Por toda la vida corazón También de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora Vas a estar un montón Lo sabes mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Yeah, 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 yeah Mickie Baker Yeah ациola Podrán robarme tu presencia Pero nunca lo que siento por ti Baby, aunque siento ausencia Y ya, y ya Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Y a otro hombre le sirvía ¿Por qué? No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya estoy frenesí Pero fue así que me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque se me lo ocurrió así Sé que nunca podré tenerte Quiero detenerte Eres perfecta Al momento equivocado Ay, qué pecado Me enamoré de la luna Siento sol sabiendo que no estaremos juntos Baby, no gano ni una Vivo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya estoy frenesí Pero fue así que me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Y se me lo curiosicé Que nunca podré tenerte Yeah Fuiste la forma más triste y la más bonita De la vida pa' decirme que no puedo tener todo Que fuiste un periodo y si no me acomodo Siempre voy a quedar como un bobo Duele tener a una persona en tu corazón Pero nunca en tus brazos lo entiendes, bebé Yeah Y es que hablo de usted Yo hablo de usted Dima Mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya estoy frenesí Pero fue así que me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Y se me lo curiosicé Que nunca podré tenerte Yeah Lonely Lo maturás You're the opposite of me Like sun and rain And drama on the TV It's full of pain But we're the good part The happy ending Unexpected plot twist We always say me We're the good part We never fake it Even if it hurts We always say it Ah la 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that La, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that Somehow we make sense We're the only one who knows it Our feelings never tense We don't need no water under the bridge We're the good part, the happy ending Unexpected plot twist, we always say it We're the good part, we never fake it Even if it hurts, we always say it La, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that La, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that We're the good part, the happy ending We're the good part, we never fake it La, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that Ah, la, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that Ah, la, 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 like it just like that Kinda like it like that Kinda like it like that ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!